El primer DLC de Remnant 2 finalmente ha sido anunciado equipo y bueno tenemos muchísima información acerca de este mismo Entonces quieres aprender sobre esto y un poco más, quédate pendiente Bonzo, bienvenido a tu player, yo soy Izaga y estoy encantado de verte una vez en un oído de Remnant 2 Onde bueno tenemos que hablar todo acerca de este primer DLC, esta primera expansión como tú lo quieras ver Que va a llegar para el juego Ahora como tú sabes Remnant 2 nos había prometido varias expansiones que iban a llegar al título Y que iban a nutrirnos con más cosas y con mayor contenido Y bueno finalmente se nos ha anunciado que la expansión de The Awakened King o bueno El Rey Despierto Va a llegar el próximo 14 de noviembre equipo Si ya falta nada para que salga esta misma expansión Aparte de eso, esa expansión va a llegar obviamente para todos los lugares donde salió el juego Y va a tener un costo de 10 dólares Ahora si tú compraste la versión Ultimate no te tienes que preocupar ya que va a venir incluida esta misma expansión Ahora lo más importante, ¿qué nos va a incluir esta misma expansión? Pues bueno nos va a incluir una historia completamente nueva muchachos que es obviamente The Awakened King Que va a tomar lugar en Lawson Entonces Lawson va a ser el mapa del juego donde se va a desarrollar esta misma expansión Y no te preocupes, se van a agregar nuevas zonas para incrementar más todo lo que tenemos dentro de esa misma parte Aparte de eso nos va a llegar una nueva clase que se llama El Ritualista equipo Entonces toca ver a ver qué tal está esa misma clase Aunque bueno en los trailers del juego ya se nos ha dado un primer vistazo acerca de esta misma clase Donde bueno todo apunta a que vamos a tener un arma cuerpo a cuerpo que es una guadaña Lo que bueno puede resultar interesante Toca ver qué tal funciona esta misma clase, cuáles son los efectos que tiene y parecido Ahora hablamos un poquito acerca del lore que va alrededor de esta misma expansión Bueno por lo que se nos ha mencionado The Awakened King es justamente en Lawson En donde bueno se nos va a contar la historia de que supuestamente el rey muchachos El verdadero rey que vemos en esa misma zona que lo podemos encontrar en una mesa En donde supuestamente está muerto y de ahí podemos tomar una daga de un asesino supuestamente Pues digamos que el rey solo estaba fingiendo equipo y que realmente este solo estaba durmiendo Y estaba esperando el momento adecuado para despertarse y vengarse de todas y cada una de las personas Que tiene alrededor de sus súbditos y más y bueno marcar su reino de terror por todo, todo el lugar Ahora obviamente el equipo de Remnant si le ha dado un muy buen trasfondo a todo esto Bueno hasta han dicho que la zona donde vamos a estar jugando esta misma expansión Que bueno va a estar jugando por un puerto y parecido Dicen que va a ser una zona en donde el mar está hasta enojado de todo lo que está pasando Y de la presencia del rey por lo que del mismo mar van a aparecer nuevas bestias Nuevos enemigos que vamos a poder destrozar por nuestro camino Y que van a ser un gran reto para nosotros Pero al final esa es como la temática de la historia por lo que nos han podido decir En donde el rey va a despertar y quiere destrozar todo por su camino En donde bueno si ya jugaste la historia de Lawson y encontraste la mayor parte de los secretos Te das cuenta de que pues si es una mini historia estilo Game of Thrones lo que tenemos ahí Y bueno también tenemos que ver que tanta relación va a haber entre el rey rojo Muchachos que bueno recuerda que supuestamente es el hijo de este verdadero rey Entonces vamos a tener que ver como va toda la parte del lore y parecido Y ver si va a haber más conexiones y más que bueno estoy seguro que sí Porque bueno tú sabes que al equipo de Remnant le encanta meter muchísimo lore Le encanta meter muchísimos secretos y más En donde bueno te puedo asegurar que vamos a tener que pasar varias veces esta misma expansión Para bueno conseguir el 100% de las cosas Ahora hablando acerca de loot y parecido Pues bueno obviamente el equipo de Remnant nos ha dicho que vamos a tener muchísimo loot Y que en esta expansión vamos a tener bueno loot que casi nunca hemos visto En todas las demás playthroughs que hemos tenido del juego En esta misma expansión nos va a salir un sin fin de loot Un sin fin de cosas por lo que puedes esperar nuevas armas, nuevos anillos Y nuevas cosas que nos pueden ayudar a conseguir diferentes cosas Para hacer mega rotos dentro del juego, tener diferentes builds Y bueno así poder disfrutar todo lo que nos va a incluir esta expansión Ahora en cuanto a duración Lo que ha dicho el equipo más o menos que va a durar esta expansión Son unas 5 horas Pero bueno piensa que esta es una sección de 5 horas que tenemos en Lostom Alrededor de la historia del Awakened King Ahora recuerda que en Remnant 2 lo importante es la repetición Entonces si tú quieres conseguir el 100% de las cosas No solo vas a tener que pasar esto una vez Sino que lo vas a tener que pasar varias veces Para que consigas el 100% de contenido dentro del juego Lo cual yo lo veo como una muy buena duración Yo creo que al final vas a tener que pasarte el DLC unas 4 veces Para poder conseguir la mayor parte de las cosas Lo cual yo lo veo muy muy bien Pero antes de continuar con la información del video Te quiero recordar que me ayudas muchísimo Si allá abajito le hacen el botón de suscribir Le das like en el video Activas la campanita Y bueno me comentas todo lo que estamos viendo en este video Pero bueno continuamos con toda la información Ahora ya hablando acerca de cómo vas a poder acceder a este mismo DLC Pues bueno el mismo equipo ha dicho que Si tú ya pasaste la campaña completamente En cuanto tú inicies una nueva partida La misma parte de Lostom te va a permitir jugar este mismo DLC En modo aventura equipo Y esto solo va a poder ocurrir una sola vez Porque bueno el equipo en si te está dando el privilegio De que tú entres al DLC Y lo puedas probar sin ningún problema Una vez que tú termines el DLC Pues digamos que el mapa de The Awakened King Va a regresar a lo normal que tenemos en este tipo de cosas En donde bueno tienes que tener suerte De que te aparezca esa misma historia O ese camino para que puedas vivir la historia de The Awakened King Por lo que yo te recomiendo Que la primera vez que juegues este mismo DLC Si le exprimas todo lo que se puede Porque bueno así va a costar un poquito De que vuelvas a regresar a esa misma historia Y parecido por lo que Esa es una parte que yo si veo como un poco Más o menos Pero bueno se entiende para bueno Seguir como toda la forma en la que se basa el juego Y parecido en cuanto a cosas aleatorias Y más ¿no? Bueno que más hemos podido ver acerca de este mismo DLC Una parte que a mi me gustó mucho Es que se nos mostró a un primer jefe equipo Que si es la mano por así decirlo del rey Que es la persona en la que más confía Y bueno se nos mostró un pequeño clip Acerca de como es la batalla con este mismo jefe Que a ver se ve interesante Se ve que eso va a ser una batalla complicada No te lo miento Pero bueno tenemos que ver como que otra sorpresa Nos abarca este mismo DLC Que otros jefes vamos a obtener Que otro tipo de cosas vamos a ver Que tan buena es la clase ritualista Entre otras cosas Para ver si vale la pena sacarle el mayor provecho a todo esto O bueno nada más disfrutar la historia Y ver todo lo que nos tiene que ofrecer En cuanto a temas de dificultad En cuanto a cosas épicas y más Pero bueno también incluyendo otras cosas De las que no te he hablado También por si no lo sabías El juego recibió hace poco Una actualización de la cual te hablé En mi último video En donde entre las cosas que más destacan Es que bueno se han incluido Una nueva cosa que son las aberraciones Ese equipo Que son ciertos enemigos Que son de élite Que se van a transformar Como en estos enemigos Que tienen una hora roja Que al derrotarlos Nos van a dar diferentes cosas Y nos van a dar un material Para poder craftear nuevas armas Dentro del juego Bueno mejor dicho Nuevas versiones de algunas armas Que a ver te recomiendo Que si las consigas Porque hay algunas Que si valen muchísimo la pena Pueden abrirte por así decirlo La idea de conseguir nuevos builds Y más dentro del juego Lo cual está muy muy bien Y bueno mejor te recomiendo Que vayas a ver este último video Para que bueno veas Todos los beneficios Que tienen cada una de estas armas Y cuáles son las que más convienen Dentro del juego Aparte de eso Algo que me encantó Es que finalmente llegó Las clases equipo A que me refiero Con esta parte de las clases A donde tu puedes tener Diferentes ranuras Para hacer tu clase Donde tu puedes hacer tu build Sin ningún problema En vez de que tu tengas Que estar cambiando Una y otra cosa Esto ya te permite Que tu puedas poner Un build en una parte Y luego un build en otra Entonces si tu ya tienes Un build específico Para cierto run Para cierta zona del juego Tu tranquilamente Nada más le puedes apretar Ahí vas a tener ese build Ya listo Equipado al 100% Para que le saques El mayor provecho Pero bueno Si te das cuenta Remnant 2 Nos va a tener Con muchísimo contenido Final de año equipo Y como siempre Quédate pendiente el canal Porque desde el día 1 Vas a tener muchísimas guías Información y más Y todo acerca de este mismo DLC En donde creo que vamos a sacar Muchísimas cosas interesantes Nuevos builds Nuevas armas rotas Y más Pero bueno Al final Ponme ahí bajito En los comentarios Que te apareció Toda la información Que te traje acerca A Remnant 2 Y lo más importante Ya estás listo Para este DLC O bueno Mejor lo vas a dejar pasar Quiero leerte Escucharte Por ahí bajito En los comentarios Pero bueno Como siempre El tío Se añade tanto A las mejores guías Noticias Reseñas Todo lo que tú En sobre Remnant 2 Y otros juegos Dentro del canal Que bueno Como siempre Te invito a verlos De igual forma Te quiero invitar A mis hermosos directos Tanto en YouTube Como en Twitch Cuando bueno Lo estamos pasando Muy bien Estamos jugando Varias series Por lo cual Te quieres pasar Un día Pasar muy buen rato Y un poco más Recuerda que el link De mis dos canales Abajito En la descripción O bueno Lo viste aquí en pantalla Y como siempre Recuerda que si este video Te gustó O te sirvió Ayúdas muchísimo Al tío Saguini A seguir creciendo O sea Allá bajito Lásen el botón De suscribir Haz like en el video Y bueno Me comentas Me comentas Que te parece Todo lo que vimos Hoy acerca de Remnant 2 Sé nada más Que decirte mucho Por ver este video Y bueno Te veo en el próximo Vámonos